Y corresponderá a los tribunales hacer un juicio que sea imparcial. El exmandatario Leonel Fernández se refirió al caso que involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, y quien servía como edicán del expresidente Danilo Medina. Recordó que existe la presunción de inocencia hasta que un juez señale lo contrario. Bueno, es deber siempre del Ministerio Público examinar esta situación. Lo que uno siempre pide es que se haga conforme a un debido proceso, que se respeten los derechos individuales que están garantizados en nuestra Constitución, en el sistema procesal penal, pero todo el mundo puede ser objeto de una investigación, no podemos oponernos a eso, y si resulta que lo que se alega es veraz, pues no queda de otra que iniciar un proceso judicial. También habló de la importancia de seguir dinamizando la economía al comentar el crecimiento obtenido en el mes de marzo. No cabe duda de que ha habido un proceso de reactivación. Ahora, no hay todavía una recuperación plena, ni en República Dominicana, ni en el mundo. Y por consiguiente, tenemos que seguir trabajando intensamente para que podamos alcanzar esa recuperación plena. El presidente de la Fuerza del Pueblo ponderó además la decisión de la Cámara de Diputados, que aprobó en primera lectura el Código Penal. Nos parece magnífico, recuerde, que fue durante mi primera gestión de gobierno que creamos la comisión de juristas para presentar un proyecto de reforma del Código Penal. De manera pues que nos sentimos regocijados de que esto esté avanzando y de que efectivamente ya haya habido una aprobación en primera lectura de esa pieza legislativa tan importante para el sistema penal de la República Dominicana. Lionel Fernández se refirió en esos términos luego de juramentar los nuevos miembros del Partido Fuerza del Pueblo. Juan Francisco Herrera, RNN. Juan Francisco Herrera, RNN.